hola hola saludos y bienvenidos una vez más a esta su casa de todo es fácil con aceré gracias por estar aquí bienvenidos también a ustedes que me visitan por primera vez espero les guste lo que con mucho amor y cariño les comparto en este canal hoy estamos en el área del comedor esto que ven aquí es mi decoración anterior pero para aquellos que no la vieron pues se las estoy mostrando y hoy estaremos haciendo algunos cambios por el motivo de esta temporada primavera verano como ya saben estoy decorando con limones colores amarillos verdes y estas cosas muy bonitas y muy alegres para esta temporada y bueno espero que todo se encuentre muy muy bien especialmente de salud y amigas y amigos no se diga más comencemos con el vídeo para los que vieron mi último vídeo les mostré que estuve pintando estas sillas que tengo aquí en la barra color negras también estuve retirando todo de las paredes y eso para que pudieran tener una mejor vista de lo que es mi comedor y el primer cambio que estuve haciendo fue pintar estos ganchos color negro no compré uno porque la verdad están casi nuevo lo compré hace unos cuatro meses y los pinté con pintura en spray o de rosor color negro y a mí me encanta poner cortinas que entre mucha luz y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y bueno amigas y amigas, ahora les voy a estar mostrando todo más de cerca para que si lo puedan apreciar mucho mejor. Gracias. 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 bendiga. siempre. 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 nos vemos hasta un próximo video. Bye. y. 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 y.